Bueno, estuvimos bien en el pre-federal, se jugaron bien, los chicos dejaron todo, no pudimos llegar, pero bueno, hicieron un gran papel en el pre-fe y ahora en el metropolitano seguramente vamos a estar entre los primeros puestos. La verdad que vinieron jugando la primera etapa, fue un poco fácil porque la verdad que al juntar todos los niveles tenías dos equipos buenos o tres en la zona y después los demás ganabas todos por mucho puntaje y la verdad que el torneo empieza ahora con esta copa. No, al mejor, la verdad que nosotros vivimos bien, esperamos un buen triunfo, una buena actuación de los chicos y llevarnos el triunfo a Brator Cuato. Por la quinta fecha del torneo metropolitano de Febamba, Unión Florida le ganó por 91 a 77 a casa y pesca como local. Con esto, el equipo busca seguir asentándose en la zona de playoff. Por el lado de la visita, busca defender el título que consiguió la temporada pasada. El resultado final sería defender el campeonato, nosotros somos el último campeón del torneo. Un torneo que al fin y al cabo el diseño no me gusta, lo puedo compartir con un montón de colegas y lo puedo decir abiertamente porque no estoy diciendo más que el diseño es feo. Estuvimos medio año casi sin competencia, pero bueno, el objetivo final es ir por el campeonato, o sea, nosotros no podemos ir por otra cosa, tenemos un plantel que hace 5 o 6 temporadas más menos, más un jugador menos otro, los sostenemos hace 5 o 6 temporadas, entonces no podemos ir por menos. Sí, sí, por suerte nos pudimos quedar con el partido en casa, veníamos trabajando la semana para poder llevarnos este juego, que era difícil porque nos llevan, nos ganan mucho en altura y demás, y bueno, por suerte hicimos un buen laburo, pudimos mantener la diferencia que sacamos en un principio, y bueno, quedó acá, quedó lo importante. Creo que en el último cuarto que empatamos, con una defensa zonal ellos nos complicaron, no supimos qué hacer, no la supimos resolver, y ellos atacaron bien, aprovecharon los espacios cuando nosotros fuimos arriba, ya lo último a tratar de que desaparezca la ventaja, y eso creo que fue la clave de la victoria de ellos. Sí, sí, logramos poner el partido ahí arriba, y mantenerlo durante el tiempo, que contra un equipo muy duro, ellos son un equipo muy bueno, juegan juntos hace mucho tiempo, se conocen, tienen un estilo de juego que les funciona, andan muy bien, y bueno, ya te digo, fue un partido muy duro, y lo logramos sacar bien, porque creo que jugamos bastante bien y ganamos bien.